¿Qué es el pronunciamiento del Ministerio Público? ¿Qué es el pronunciamiento del Ministerio Público? Sí, tenía cuatro patrocinados inicialmente y ahí estaba comprendida la señora Isabel Casandra García Morales y el señor Álvaro Martín Carrasco Santa Cruz, que son los que han obtenido la comparecencia con restricciones. Ahora, ¿quién me puede señalar las cifras del resto? Respecto a los 27 procesados, es de conocimiento que se ha declarado infundado el requerimiento de prisión preventiva. Ello quiere decir que los magistrados han llegado a una opinión, a una convicción de que deben de afrontar este proceso con el internamiento en el penal. Ahora, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la resolución, doctora? Como defensa, siempre me he pronunciado de acuerdo a lo que he tenido a bien valorar en las carpetas, ¿no? Bueno, para mi persona se han dado vulneraciones a las normas, tantos procesales y constitucionales. Siempre lo he resaltado. Pero yo no puedo ir contra una opinión del magistrado. Lo único es hacer valer mi derecho en el proceso. Yo, si es que siguiera, ¿no? Porque yo no sé cómo tomarán la noticia mis patrocinados. Entonces, de seguir, yo tengo que llegar a obtener pruebas objetivas. Porque si alguien va a ser juzgado, si alguien va a ser procesado y va a llegar a una etapa final, que es el juicio oral, tiene que ser con pruebas objetivas, contundentes, indubitables, ¿no? Entonces, ante ello, solamente yo considero de que es ya seguir conforme al estado del proceso, someternos a la investigación. Pero, en verdad, como defensa, le digo, ¿no? De las 106 dirigencias que decían, ninguna está pendiente de participación. Pero si los magistrados lo han valorado así, es opinión de ellos, es decisión de ellos. Y yo no puedo, de repente, ir contra ellos, ¿no? Ellos son los magistrados. De repente, para ellos, es así. La norma les permite, la norma les asiste. Yo, como una humilde abogada y como una persona que me preparo día a día, para mí hay vulneración de derechos. Hubiese sido otra medida. ¿Qué avariada de la primera instancia para que rejuven esta resolución, doctora? En el contenido, inicialmente es por unanimidad. Yo considero que si se confirma para dos, entonces no ha variado mucho. Sino que lo que veo es que se está precisando más por el crimen organizado. Porque supuestamente la criminalidad organizada ya de por sí revista el peligro. Es lo que entendería yo de esta resolución, ¿no? Y además, además, también debo de precisarle que en horas de la mañana, ocho y media de la mañana, se me ha procedido a notificar la transferencia de la competencia al Distrito Judicial de Lima. Eso sí fue sorprendente para mi persona. Fue sorprendente porque en horas de la mañana aún no se notificaba el pronunciamiento de sala. Pero ya se notificaba el pedido que realiza el fiscal José Ricardo Elías Herazo, ¿no? Quien dice que la causa no sea vista en la jurisdicción de Guaura, sino sea vista en Lima. Para mí esto sí, la verdad, en mi opinión, en mi opinión muy personal, respondería a cierta presión mediática. Lo que la verdad rechazo, rechazo enormemente.